Antes de comenzar quiero avisarte que esta página está dando más de 40 mil diamantes totalmente gratis Al igual que los personajes Alok y CR7 crack Y estar dando miles de trajes totalmente gratis Entrando al link que está en la descripción Así que que esperas crack vamos y ganate tus premios ya mismo ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Ok, aquí estamos de vuelta en un nuevo videito para el canal Un videito que la verdad está bastante bueno y sé que les va a gustar Y como le dieron en el título vamos a jugar un pvp con a Spaz 12 en una sala Como ustedes saben yo tengo salas rojas gracias a Garena que me las manda Y pues nada, aquí les voy a estar mostrando un pvp a solamente Spaz Creo que la primera, la primera usé de ser, no me acuerdo Pero bueno, ustedes saben ¿no? Pues normal aquí le puse que solo es Solo escopeta obviamente porque pues ahí no falta el quien saque la mp40 o así Y nada, aquí saqué al que tenía el nombre más feo Digo, si quiero que diga Estás bien peño, bien peño Y pues nada mi gente aquí ya veníamos en la rondita Que por cierto quería recordarles que si no has visto el video de mi configuración Que obviamente la mayoría de mucha gente me lo pide Así que si quieres ver mi configuración Aquí estará el link en la primera línea de la descripción para que vayas a verla Y pues nada más eso Bueno, acá ya veníamos en la rondita Según yo me había traído DC, la verdad que ya ni me acuerdo Y pues nada, 00 obviamente normal No me acuerdo el si te trajo DC Pero ahorita andamos usando el botón en 53 para la gente que me anda pidiendo eso Que el botón y todo eso Pero bueno, también andaba calando el botón en 35 Porque el botón en 35 también me funcionaba muchísimo Así que si tú eres de las personas que anda buscando un botón Uy, aquí me dio una pechiza, tengale puto Uff Si tú eres de las personas que todavía no encuentras su sensibilidad y todo eso Háganmelo saber en los comentarios Ah, me trabé todo Háganmelo saber en los comentarios para así traerles un video yo De cuáles son los mejores botones que puedes usar en tu dispositivo Así que pues nada Bueno, íbamos 1 a 0, todo bien El PvP va empezando Aquí ustedes saben que yo ahí moviéndome insano Le pego todo pecho Aquí que me viene de frente Y no sé por qué no le di todo rojo Pero uff Aquí me trabé Ay, cua puta Me dio todo rojo Pero pues ni modo, ¿no? 1 a 1 Ahí me hizo el emote de corazón No sé si nada más porque yo esté verificado O tal vez me conoce Porque pues me ha tocado mucha gente que Que pues ustedes saben Como yo me la paso entrenando de esta manera Pues me reconocen Me hacen salas Me hacen mi etiqueta en Instagram Y todo eso Y bueno, aquí ya venimos en la siguiente rondita La verdad que andaba vestido O sea, yo me sentía insano A esta vestimenta de la usa Aquiles Bueno, aquí le pegamos unos cuantos rojos Aquí le intenté dar Aquí se me viene de frente Y tush Aquí le doy otro rojito Y pues nada, últimamente Ya nomás lo buscamos Para terminarlo de encontrar Bueno, gente No sé a ustedes Si les guste más este daño grandote O les guste el chiquito El otro, el clásico O el nuevo Sinceramente a mí siempre me ha gustado este Pero ustedes son mis suscriptores Así que lo que ustedes lijan Yo lo hago Así que si a ustedes les gusta el otro Pues me pongo el otro Y si les gusta este Pues me dejo este Así que pues nada, miren Aquí ya el Aquí pongo pared Y le brinco para atrás Puf, le di un Rogelio Más zarro Que el mismo Sarrini Bueno, o sea Es que estuvo chido Nada más que ahí la pared La puse un poco mal Y pues eso fue Lo que lo terminó cagando Pero bueno Dos a uno Y bueno, gente También recordarles Que toda esta semana Van a ver Puf, unos videos Uy, aquí me terminó Reventando el pulmón Van a ver unos videos La verdad, increíbles Y sé que les van a gustar muchísimo Porque ahí tengo Unos cuantos videos pendientes La verdad, solamente me falta editarlo Ojalá le den muchísimo apoyo a este video Y pues nada Ven, ahí ya le había dado un todo rojo Y le recorté toda la ronda Porque pues no había O sea, no pasó nada Y pues ustedes saben Que a mí me gusta Traerles el momento más épico Y bueno, ya le había dado un todo rojo Aquí le di todo pecho Aquí yo le quería hacer ese tiro Pero pues no me salió Que muy pocos lo hacen, ¿verdad? El de disparo estar acostado Pero bueno, aquí ya se termina muriendo por zona Porque me vio Y me vio tan feo Que se eliminó Dijo, ¿no? Que pues Que lo que te voy a estar hablando Que yo no entiendo Tres a uno La verdad que Bueno Es que empezamos un poquito mal Pero pues ya después Empezamos a dar unos tiros La verdad, súper bien Empezamos mal, la verdad Esos tiros como que no No sé No a mi agrado Y bueno, aquí Uf, ahí le di un rojo Que la verdad Ni siquiera yo lo vi No sé qué pedo Pero pues Yo nomás sé que le di a la cabeza Y bueno, aquí andaba trabando El pinche teléfono Ahí no sé qué estaba haciendo Como lo estaba cargando Creo que tenía como 10 de pila El teléfono a veces Hace lo que le da la gana Y bueno, aquí ya El enemigo me había dado Unos cuantos besos a la cabeza Pero también me había reventado Todo el pulmón Así que dije No, ya perdí Pero que eso me viene de frente Y ahí le di un pinche Bueno, se me fue un blanco Pero pues Como quiera Fue un tiro La neta Azarro también Pero pues lo he terminado Matando a la cabeza Que eso es lo que importa Así ahora sí Prepárense Porque de aquí en adelante Vienen los tiros Uf Tirasas Azus 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 Y bueno, miren Aquí vengo rusheando Así de frente Porque quería hacerle un insano Puf Aquí le doy unos cuantos rojos Y un amarillito Así que estaba tocado Aquí le intento hacer el brinco Ese No sé cómo se llama ese brinco Pero pues ese brinco Ese brinco Que hace muy mucho Bueno Buscándolo aquí Uf Le doy otro besito Me le voy de frente Y saco la escopeta Veo que tengo Como cuatro balas Puf Tres Me quedan Puf Le doy dos Me quedan Tush Aquí Uf Yo sentía que le da todo rojo Y aquí también Pero pues vien chan Que le andaba más malo No sé si el malo era yo O el otro enemigo Así que pues nada Aquí Uf Aquí ya me había rendado Todo el pulmón Así que Miren Fíjense Esas paredes Hacen que el enemigo Se venga de frente Fíjense Miren De frente Tush Uy Que tirasasazo Fue el video Fue el click que miraron Al principio del video Esas paredes Hacen que el enemigo Se venga de frente Uf La verdad Increibilizazo 5 a 1 La verdad Ah si cierto Y estas alas gente No terminan en 7 Sino que terminan en 8 Y aquí Tush A dormir perro Que me reventó mal Pulmón Ah no Si me había dado la cabeza Primera vez que me había dado la cabeza Se cancela todo 6 a 1 Gente si les está gustando La música de fondo En la descripción También estará la música de fondo Para que vayan a apoyarla Y recordándoles Que todos los días Hago directos en Buya Por si quieres ir a apoyarme Pues si nada Nomás eso Antes me miraban 50 Ahorita ya me ven Gracias a Dios 100 Pero Uy Binge de Leo Nomás trago que vivo Trabaini Ya me ven 100 Pero si prendo con Youtube Y así Pues ya me ven como 500 Uy Me reinicio Primer robo Que vemos por parte del enemigo Así que Vamos a reportarlo Por hacker hijo de puta Y pues nada gente Espero les haya gustado Este video Si es así Déjame tu like Suscríbete Si aún no te has suscrito Y pues yo los voy a dejar Hasta aquí Con una canción de Highlight Así que pues nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Recuerden que Este video Esta semana Estará lleno de videos Muy épicos Y nada Nos vemos Hasta un próximo video Uy Santo verga Eso que le metimos Música 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 Música